Hay veces que yo me encuentro con algunos penalistas que digo ¿Qué tipo de país partido? Me encuentro con algunos radicales que parecen tanto a mí Y a mí me digo que no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos en nuestro partido Y lo que no da es lo que es un recenario Lo que nos une a la distancia es ¿Cuán cerca o cuán lejos queremos estar desde el que hoy va a pasar? ¿Sabe que yo siempre le digo? Quisimos, queremos, querremos Estar cerca de lo que le pasa mal Que son aquellos que necesitan del Estado Son aquellos que necesitan que alguien se ocupe de ellos Los que se quedan sin voz Porque nadie quiere verlos Los que se quedan sin trabajo Los que caen en el cono de la pobreza Nosotros hemos llegado aquí Para preocuparnos de todos ellos Y también para preocuparnos De los que como Mario y yo Somos parte de esa clase media tan castigada De los que son comerciantes De los que son profesionales y serpecientes De los que tienen una pyme Y todos los días trabajan para levantar Sus comercios, sus empresas, sus profesiones Y viven dignamente en una Argentina Que todos los días se cierra puertas Esos son los que nosotros representamos Esos son los que nosotros queremos representar A los que vienen de un sueldo Y han visto caer su sueldo En todos estos años A los que vienen de una jubilación Y han visto como su jubilación Se ha demacrado Allí se van enojando Y preguntando a mí ¿Dónde vas a sacar la planta Para hacerle medicamentos a los jubilados De la dignidad de los argentinos? Que no se pongan En la jubilación De los que están en la jubilación De los que están trabajando en la jubilación Y es que ya Es que es alegrado Que siempre pudimos Que menos y podremos las asistidas Ella se nos dice un día Si le dijimos de regalar mi plata a los bancos Y llevan la plata Lo que necesitan Entonces Yo quería Encontrarse con Mario Y con nuestros amigos queridos Tiene el auto De conocer Con mi querido amigo El caso de la plaza Y vino a hablar Y fue los expertos Nosotros A los de este lado A los de este lado Y venimos hablando De que nos pasa a este país Amistándonos estos años De tragedia De tragedia De estos años Fueron años muy juntos Fueron años que los que no van a La luz Hubieron garantizado La venta de dólares Y todo lo demás Vimos con nuestros salarios Y ellos se nos caían Y no solamente Nos tiraron nuestros salarios Sino que nos exigieron Pagar los amigos Del presidente Las tarifas de luz De organizadas Y las tarifas de carga De la luz Y son las cosas De las que venimos Fernando con Florencio Y de las que yo estoy seguro Son las mismas cosas Que preocupan a nadie Las mismas cosas La verdad es que nosotros Hemos llegado a un punto Horrible Que es este punto De haber traído el esposo Como otras tantas veces En la Argentina Nos han tirado De estos tipos de gobierno ¿No? ¿Cuántas veces Nos han tirado Tantas veces Lo recordaba Lo recordaba La luz Frente a los que trabajan Tantas veces Nos han condenado Siempre nos hacen Volver a regresar La deuda externa Siempre nos hacen Depentar los bancos Siempre le regalan El sistema financiero De dinero Siempre maltratan A los que producen Siempre maltratan A los que trabajan Y así nos dejan En el fondo del esposo Se le dice María Benetti Que son bien aventurados Porque de ahí en adelante Solo creen Los grandes Entonces El 10 de diciembre Si es que ustedes Nos acompañan Y no nos van a acompañar A la deuda externa A la deuda externa Ya no es Ya no es La deuda externa Esa no es Esa es lo que vamos a acordar No lo hacen Esa es la fase Siempre Cuando uno está Ahí en el fondo Todo parece difícil Pero lo hemos hecho Muchas veces No lo hicimos Muchas veces Muchas veces Se nos dejaron En el lado De un lado Como el pueblo Y muchas veces Nos levantamos Y salimos Y nos vamos a hacer A muchas cosas Ayer recordaba también El esfuerzo Que hay que hacer Con Néstor Pasamos a la historia Porque pagamos Le pagamos 9.800 millones de dólares A la deuda A la deuda A la deuda Y nosotros Pasamos a la historia Por pagar 9.800 millones de dólares Al fondo monetario Esa era la deuda Que la Argentina Había acumulado Desde 1957 Hasta el año 2005 9.800 millones de dólares Pasamos a la historia Por haber pagado Todo el examen Ahora resulta Que en un año y medio Construyeron una deuda Con el fondo Que seis veces Y todo ocurrió A una velocidad Con un vértigo Que no hemos reparado Porque eso significa 57.000 millones de dólares En un año y medio Hace falta Explicar algo más La decadencia Explicando esto Hace falta Explicar algo más Sobre la decadencia En la consumación En la máquina Hace falta Explicar algo más Como nosotros Somos Como todos Que estamos acá En el mes La mayoría de los argentinos Somos gente digna Vamos a renalarnos Una vez Porque Cuando Lo pagamos Con Néstor No pagamos Néstor De dólares Pagamos 40 millones de dólares Por el esfuerzo De 40 millones de dólares Y otra vez Vamos a renalarnos A fortalecer A cumplir Las obligaciones Que nos dejan Estas managras Pero vamos a darle Vamos a darle Vamos a cumplir A nuestra gente Antes Vamos a cumplir Antes Con nuestra gente Porque finalmente Aquí hay abuelos Que sufren Que la pasan mal Hay gente Que se quedó Sin trabajo Mucha gente Entre los logros De Macri Es haber multiplicado Por dos La desoporación Y nosotros Lo primero que tenemos que hacer En marcha El hospital de Cuní El hospital de Cuní Que se quede mediana empresa Es la dura Del 80% Del trabajo Cuando la que se quede Mediana empresa Vuelve a funcionar Y hay que hacerlo rápido Y para eso Hay que promover El consumo interno Más que le pesa El resto Vamos a volver A recuperar el trabajo La dignidad Del trabajo ¿Cómo es posible Que en el siglo XXI No haya gente Que encuentre un lugar Donde ir a buscar El sustento diario De su familia Vamos a volver Vamos a volver No me hagas bien Tengo millones de reclamos No me lo hagan a uno Porque si no No me lo hagan a uno No me lo hagan a todos 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 Pero Digo Vamos a volver a poner En marcha la economía Volviendo a poner En pie a la pequeña Y a la empresa Para que la pequeña Y a la empresa Vuelve a dar trabajo Y los argentinos Vuelvan a encontrar Un lugar Donde ir a buscar El sustento diario Para ir a su familia Lo vamos a hacer Hicimos rata A veces Nos vamos a hacer una pregunta Ya lo digo Hicimos rata En la primera Una vez Y para siempre Exactamente ¿Cómo es tu nombre? Kiriana Kiriana dice algo Que es muy cierto porque la verdad la verdad lo que dice Liliana es que efectivamente los argentinos cada tanto nos caemos y cada tanto nos levantamos pero no es un buen ejercicio caerse y levantarse es un ejercicio muy desgastante porque cada vez que caemos porque cada vez que caemos cada vez que caemos generamos dolor a muchos y no tenemos de dificultades quizá haya sido la última vez que nos caímos y que sea la última vez que nos vayamos y que es una vez por todas todos y todas que es una vez por todas que es una vez por todas que es una vez por todas todos todos dijemos todos dijemos un horizonte que queramos alcanzar un horizonte de trabajo de justicia con contexto, con paz y vayamos todos juntos los que trabajan los que producen los los desamparados y amparémoslos para que sean parte de esa comunidad que quiere educar este horizonte que entre todos entre todos entre todos empezamos la felicidad con el rector con el rector con el rector bueno pero el rector a mí me encantan los diálogos pero la verdad que es muy difícil lo que le diga yo yo me hago cargo de todo bien no voy a renunciar a ninguna herencia ni voy a destruir la herencia con beneficio de inventario ya sé lo que estos tipos son capaces de hacer vamos a hacernos cargo ¿saben por qué no tengo miedo? de hacerme cargo porque no estoy solo están todos ustedes y mi casa y vamos a hacer una de más y vamos a hacer una de más como dijo Guillermo a la que sería la última vez que nos hayamos caído y la última vez que nos hayamos caído que es tanto tiempo tanto tiempo en estas ideas presentes en estos días en estos días desde tanto tiempo se ha hablado y se ha dedicado al tema de la grieta que nos divide y desde ya que no tengo la impresión que los argentinos hemos hecho algo más perverso que es poner una grieta la verdad es que yo siento que nosotros los argentinos durante muchos años jugamos este juego de la cinta donde cada uno queda de un lado de la soga ese juego es un juego tremendo tremendo porque uno hace un enorme esfuerzo pero el esfuerzo que hace se choca con el esfuerzo que es el ajante que hace el otro entonces somos cada uno tirando para un lado y el efecto que tiene ese juego es que hacemos mucho esfuerzo para estar siempre en el mismo lugar y cuando se termina ese juego cuando alguno de los que están en la punta cede y el otro lo arrastra con la soga eso no es una sociedad una sociedad es una comunidad que se pone de acuerdo para tirar la soga para el mismo lado y eso es lo que vamos a hacer vamos a dejar de jugar a la ciudad todos los que tenemos todos los recuerdos y vamos a tener todos los otros para alcanzar lo antes que instalarnos en el otro Argentina y los argentinos no se da el esfuerzo que hace mucho por hacernos creer que somos una comunidad genéticamente afectada que cada 10 años ocurre en el mismo error cada 10 años ellos agarran el poder y generan esto dentro de otro nos vamos a dejar nunca más privados porque queremos el reloj de Diana nunca más queremos caer en el error nunca más queremos caernos nunca más queremos que el hijo así no somos los argentinos son ellos son ellos que cada vez que son en el poder lo usan para hacer el mismo lo usan para hacer el otro lo usan para hacer sereno lo usan para ver el derecho lo usan para explicar su trabajo lo tenemos ahora vamos a lo que quisieramos hacer el mismo no es a poco no hay los amigos del poder a los que trabajan a los que producen a los que enseñan a los que estudian y vamos a ver el segundo todos y todos vamos a hacer el día de la muerte muchas gracias a Dios gracias a Dios muchas gracias a todos y a todos gracias